Leopo entiende lo que hago, yo hasta sin querer te apago, te deshago y sin estragos me devuelvo pa' mi casa, eso es lo que pasa, jamás con mi raza, ya sabes que tranza cuando se pone feo como tiroteo, así como lo veo, en cortinas lo trompeo, sanguaseo, lo noqueo, el cerebro le bloqueo, ni pa' que le den conteo, de primero no se para, no aguanta la vara, pa' salirte cara, tanta pendejada, pinche carotón, lo que tienes de tetón, yo lo tengo de cabrón ya se te subió el arpón, ocupas un levantón, pa' bajarte de esa nube, nube que no sube que se queda abajo, dile al que te trajo, que trajo cascajo, hombre no me rajo, a puro cuernazos te diga yo lo bajo Guachatas mamando reata, los tiene la gata, están abriendo patas y ni así la pegan no son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera Guachatas mamando reata, los tiene la gata, están abriendo patas y ni así la pegan no son de adeveras, puras argüenderas, buscan calavera leicas aplicar